Acaba Di María, es el hombre que por lo menos intenta jugar sobre el área. Balón para Messi, le va a dar, tiro al arco, gol! Gol! Argentino Messi, Lionel Messi, barbaridad! Lo descuidaron, 3 segundos y bastó para que el Petizo acariciara la pelota con zurda, le diera contra el palo, la justiciara bien esquinada, hizo estéril la volada del Memo Choa, la puso abajo contra el Caño, este que es el mejor para muchos, dice yo te rescato, yo te quiero Argentina, cuando más complicado lo estaba pasando, cuando no había tocado la pelota, cuando no estaba, que no va a estar, Di María jugó de la punta hacia el medio, a Messi lo descuidaron los volantes, control de izquierda, tiro de zurda, seco abajo, y a cobrar, sacás del medio, con Messi pasa esto, gana Argentina que tiene vida en el Mundial 1 a 0! No había jugado bien, pero apareció cuando más se le precisaba, con ese remate de afuera al área, seco, bajo, sobre el palante izquierdo del arco de Choa, y Argentina que se pone en ventaja y se perfila con una victoria imprescindible. Señores, había que romper líneas porque México defendía con nueve hombres por detrás de la línea de la pelota, Lionel Messi recogió un pase del flaco Di María, desde el sector derecho, acomodó para la zurda, remató bajo, abajo, contra el palo izquierdo de Choa, para abrir el tanteador, cuando las papas queman, aparece Messi para salvar a Argentina. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, con el relato de Marcillo Chilo Sanzó, los comentarios de Jorge Totoda, Silveira, Claudio Veiga, desde Doha, Qatar. Se anima Otamendi a ir de pola, acomoda la pelota en el cuarto de círculo, Messi venía caminando, se la van a dar al 10, ahí la tiene Messi, Messi encontró muy bien a Fernández, Fernández pisa al área, le va a dar tiro, gol, 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 argentino Fernández, Fernández, cómo durmió la siesta México, sacó de pol para Messi, cortito el córner, este a Fernández, Fernández invadió de atrás, llegó Pizuel a área, le dio con cara interna, de pie derecho, la bola arriba, para que besar a la red, para que Argentina, gane por el Mundial a los 42, en Lusail, la Luis Celeste, va a sumar sus primeros puntos en la Copa del Mundo, va a seguir con vida, depende de sí mismo, para meterse en octavos, Fernández lo hizo, 2 a 0, se terminó la historia, esta noche, colorín colorado, no te salvan, y el Chapulín México, victoria imprescindible para Argentina, magnífica culminación de Fernández con Chanfle, de cara interna de pie derecho, al segundo palo de Ochoa, después de una acción, que se hizo por izquierda, con un envío, hacia Messi, que colocó la pelota, para que Fernández, pudiera rematar, y asegurara, la victoria de conjunto al Luis Celeste, era un partido muy pobre, lo único del fútbol que se vio, fueron algunas cositas de Argentina, el remate de Messi, para el primer gol, esta acción colectiva, en la que también participa Messi, con un muy buen remate de Fernández, desde México, penoso, penoso. Señores, golazo de Enzo Fernández, el futbolista de Benfica, ingresó en la parte complementaria, recibió de Messi, acomodó el cuerpo, la pierna derecha, y con parte interna, de pie diestro, la acomodó arriba, sobre el ángulo superior de izquierdo de Ochoa, para que Argentina, falta de dos para terminar el partido, liquide, sentencia el encuentro, Argentina va a ganar, Argentina empieza a mirar con otra cara, el futuro del campeonato del mundo. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando, Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, la radio del Mundial 2022, con nuestro relator, desde Qatar, Marcilo Chilo Sanzó. Superfútbol. 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 Gracias.